Hola, así es. Bienvenidos una vez más a Noticiario de Benevisión. Vamos de inmediato a comenzar nuestro acostumbrado recorrido de todos los días para conocer cómo amanece Venezuela y lo vamos a hacer en los Andes venezolanos. Específicamente en el estado Táchira. Vamos de inmediato con Javier Farías. Buenos días, Javier, ¿qué información nos tienes? Buenos días. En Táchira amanecemos con información importante, sobre todo para quienes se desplazan vía Mérida, motivado a que para hoy martes está previsto se habilite al menos un canal de circulación de los túneles de la autopista Rafael Caldera, de donde se han removido 73.000 metros cúbicos de escombros en los tramos conocidos como Garibaldi, La Trujillana y Los Pegones, de donde las lluvias persisten y han causado algunos estragos. Recordemos que mientras continúan estos trabajos en los túneles de El Vigía a Mérida, no habrá paso, por lo que se está recomendando utilizar vías alternas como La Palmita y Sea.